¿Cómo calcular el punto medio de un segmento conociendo sus dos extremos? Ahora mismo en este canal que se llama Matemáticas con Juan, vamos, 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 pues sí chicos, sí chicas, aquí tenemos nuestro segmento cuyos extremos son, pues el punto A, por ejemplo, menos 3, 1, y el punto B, 5, 2. Conocemos los extremos de este segmento y queremos calcular el punto medio, es decir, queremos las coordenadas de este punto que hay aquí, voy a simbolizar con P sub M, punto medio. La teoría que tenéis que conocer es la siguiente, la voy a escribir aquí, a ver, si yo tengo dos puntos, un punto A de coordenadas generales, x sub 1, y sub 1, y tengo otro punto B de coordenadas generales, x sub 2, y sub 2, entonces el punto medio va a ser igual a la suma de las coordenadas de las x, x sub 1 más x sub 2, dividido entre 2, dividido entre 2, y voy a ponerlo un poco más estético, la suma de las coordenadas de las y es, y sub 1 más y sub 2, dividido entre 2, ¿por qué dividido entre 2? Porque es el punto medio, medio, la mitad, dividir entre 2, claro, claro. Bien, pues apliquemos esta maravillosa expresión a nuestro caso. Mirad, chicos, esto sería x sub 1, esto sería y sub 1, esto sería x sub 2, esto sería y sub 2, Juan, y sub 2, vale, 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 bien, pues venga, nuestro punto medio, nuestro punto medio, sería entonces, pues lo siguiente, ¿veis? Lo estoy preparando todo igual, la suma de estos dos números, pues menos 3 más 5, y la suma de estos dos números, 1 y 2, y esto siempre es así, ahora opero simplemente, punto medio, menos 3 más 5, esto es 2, pues 2 partido de 2, y 1 más 2, esto es 3, 3 medios, y estamos terminando ya, el punto medio, nuestro punto medio va a ser 1, 3 medios, bueno, me pica aquí un poco, pues, colorín colorado, hemos terminado, bueno, colorín colorado, este ejercicio ha terminado, para que rime, sí, teníamos un segmento, conocíamos los extremos de este segmento, y queríamos calcular el punto medio, aquí está, aquí está, esto es lo que hay que saber, la teoría es esta, bueno, nada más, nos vemos en otros vídeos relacionados con este tema, y con otros cualquiera, matemáticas con Juan, tiene muchísimos vídeos de matemáticas, así que, suscríbete, aquí, ahora. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.